Tu mirada hizo mi primo, verás Que tu nombre fue tan fácil recordar No tuvimos dos minutos ni siquiera Y aún así de ti me habló la eternidad Y aún así de ti me habló la eternidad Que tu mirada le coordina en mi sistema Y es por eso que preciso en soledad Escribirte dos canciones y un poema Que te explique por lo menos, más o menos Que te explique por lo menos, más o menos que te explique por lo menos, más o menos Que te explique por lo menos, más o menos Y su nombre fue tan fácil recordar No tuvimos dos minutos ni siquiera Y aún así de ti me habló la eternidad Y aún así de ti me habló la eternidad Con tu mirada de coordina me hiciste más Tu nombre fue tan fácil recordar No tuvimos dos minutos ni siquiera Y aún así de ti me habló la soledad Y aún así de ti me habló la soledad AMAL 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 ¡Gracias!